...mismo fabricaba, pero yo le encargaba, le conseguía un cajón a uno, estoy hablando del año 57. Y además también ya daba clase de cajón. Eso es el tema mío, recuerdo, que me sorprendió. No, yo no sabía, pero un amigo tomó clase de cajón, ¿no? Porque era de buen tono, ya como una manifestación de periodismo, ¿no? Tomar clase de lo nuestro, una cosa de ese orden, ¿no?